Gracias. 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 12 de la tarde se da por concluida la lectura de sentencia en el expediente 179-2018-2111-01-JRP, debiendo notificar debidamente en las casillas electrónicas o en los domicilios procesales de las partes intervinientes en razón que no han concurrido las defensas técnicas ni el Ministerio Público a la presente audiencia. Notifíquese con arreglo al bien. Dando por concluida la presente audiencia. Gracias. 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 Gracias.